Tal vez quieras volver, te más quisiera yo Tal vez quieras saber, si todo sigue igual Si aún llora el corazón por ti, por ti Aunque presiento que, ni tú, ni yo Volveremos a ser, esos locos de amor Cabalgando sin fin, al centro del volcán Que con el tiempo ya, me acostumbre a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras volver, que más quisiera yo Y encender otra vez, lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré por ti, por ti Ahora sospecho que, ni tú, ni yo Escribiremos más esa historia de amor Ni ese beso sin fin, donde todo se da Que con el tiempo ya, me acostumbre a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor, esos locos de amor Esos locos de amor, cabalgando sin fin Al centro del volcán Al centro del volcán Que con el tiempo ya, me acostumbre a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Si tú ¿Qué es la tibia soledad sin ti, sin ti Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena o si alguien te robó todos los besos o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento en las hojas que cubren los parques en otoño en el banco de piedra de algún rincón sombrío en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza en el claro de luna de mis noches en vela En la distancia yo te amo, te amo Nunca sabré si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío O si vives feliz como sin nada Jugando a deshojar la primavera Me quiere, no me quiere, mientras alguien espera Esperando tenerte para saber de ti, para quererte Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento en las hojas que cubren los parques en otoño en el banco de piedra de algún rincón sombrío y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza en el claro de luna de mis noches en vela y en la distancia yo te amo Te amo La noche Soy tu luna Yo la vela Tu mar Yo la sombra De ti Tú el sol Soy tu amante más bien Y la sed De tu fuente de amor Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Y siempre vivir Vivir Y yo morir 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 Por ti La copa De vino Yo borracho Por ti Por ti Yo guitarra Y tú Mi canción Tu distancia Y yo Ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo Y yo De ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo Y yo Morir 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 Por ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo De ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo Morir 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 Por ti Morir Por ti Morir Por ti Morir Por ti Corazón, corazón Dejar de latir, corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha Si ella se ha ido, corazón ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía Corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito Corazón, corazón ¿De qué sirve vivir? Corazón, corazón Nunca volverá Corazón, todo está perdido Corazón, 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 corazón ¿De qué sirve llorar a ser un perdedor? No tiene sentido No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Corazón, 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 corazón Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? Corazón, 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 corazón ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón, corazón Déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Sí, sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus medidas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Ni siquiera rencor, cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, 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 adió ¡Gracias! Me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti. Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Olvidarme, aunque será difícil, borrar del corazón tantos momentos colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor, tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Fue tan hermoso habernos conocido y dejarnos la vida derrochando el amor. Fue tan hermoso y tan irrepetible, tanta belleza en un beso de amor. Tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Olvidar que nos vemos, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Olvida tú si puedes Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas De hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Porque lleva Navidad Ven, soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece el alma Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad chociaż carrier Donde va Presidente Conmigo En tu barca un Aubame Conmigo Crypto A pe Para Conmigo ¡Suscríbete al canal! Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz, silencio hay, ya empieza la función. Toma el balón y a reír, deja tu corazón, ¿qué tiempo hay de llorar al amor? Payaso azul, deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme rey. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar, y juega como un niño cuando juega, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todos se han ido ya, y en un sillón ya dormido estarás, payaso azul. Pronto regresarás y volverás a reír, buscas la soledad para encontrar tu pasado feliz. Payaso azul, buscas la juventud para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar, y juegas como un niño cuando juegas. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. La 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 He trepado mil veces a tu cima de fuego, he sembrado sin prisa cada parcela tuya con mis besos, y después de mil lunas aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero. En ese mar de gente me sentí tan solo, disimulando la necesidad de verte, he sido fiel, porque en mi soledad estabas tú, en el silencio pude imaginar tus pasos, y cada noche oscura la soñé contigo, y al despertar calladamente sonreías tú. Música Penetré en tus secretos, y ladrón me hice dueño de tus playas, y después de mil lunas aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero. Mi mundo se resume solo en ti, y nada más. Mi vida está vacía si no estás conmigo, te he sido fiel, porque en mi soledad estabas tú. En el silencio pude imaginar tus pasos, y cada noche oscura la soñé contigo, y al despertar calladamente sonreías tú. Música 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 Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando a su niñetras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Música Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Música Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por la vida, si es que les queda tiempo. Música 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 Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen. Me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana, me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan, me duelen. Me duelen, me duelen. Me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poemas y los versos que dejan en la pluma sus palabras. Me duelen, me duelen. 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 Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera mi jardín. Y el corazón se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor, que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, por qué ocultar un beso y sonrojar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Daría lo que soy, por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle, quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión, y robar de tus bolsillo. Y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón, y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fan. La Biblia Hoy quisiera volver donde la brisa duerme y ríe sin cesar el agua del estanque. Y ver dormirse el sol en las montañas y oír cantar al rudo caminante. Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido. Hoy quisiera volver a ver el ancho campo donde crecen las malvas y canta el ruiseñor. Y en el atardecer acariciar sonrisas, robar versos al viento y escuchar su canción. Hoy quisiera volver a ver nacer la luz que viste de color mis valles y mis cerros y en la siesta escuchar a la cigarra y sentarme en el sol y jugar con mi perro. Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino. No hay que marcharse en lejos para ver amanecer ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te ofrece su amistad. y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y problemas Me conoció cuando era joven Todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo Y se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba Y se empezaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Y entre los dos Y se quedaba en primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Y hay cuatro niños Y se quedaba en la escuela 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mientras vuela... ¡Suscríbete al canal! 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 La historia que escribimos juntos, muy juntos Y sopla cada noche y enmaraña mis sueños Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti Y ese viento que pasa se lleva a mi aliento Y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro Se queda conmigo dormido, abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años te olvidaste de mí ¡Gracias por ver el video! Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me he hecho andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amante y soñador Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Es que hay mucho amor, querido Me parece a mí esta noche El amor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es de orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos El amor es perdonarme tú Es una lluvia en un reloj Es una lluvia en el atardecer Es una lluvia en un reloj Es una lluvia en un reloj Es una lluvia en un reloj Y comprenderte yo Y comprenderte yo Tengo la dicha de soñar despierta Cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas Los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar A ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Tengo la dicha de poder cantar Todo lo que siento Aunque a veces hay verdades Que se quedan dentro Cada primavera que se va Me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé, lo sé No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé, lo sé No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la pena Dejar la vida entera en un papel Quiero meter el aire en una maleta Y llevarme el aroma de las violetas Y del clavel Y del clavel Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar mañanas y brisas frescas Cantos de ruiseñores en mi maleta Mi amanecer Mi amanecer Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar las horas que pasé Perdido entre las calles y la escuela Infancia gris que vuelve a ser Recuerdo del ayer Perdido entre el salón y la escalera Quiero llevar verano y labrador Para dejar la tierra en primavera Y el trigo verde bajo el sol La flor de mi jardín Y el viento que se duerme en mi balcón Quiero llevar el blanco de mis paredes Y el agua de las nubes Y el agua de las nubes y de las fuentes Para beber Para beber Para beber Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar el vuelo de mis palomas Mi amanecer Mi amanecer Mi amanecer Mi amanecer Mi amanecer Mi amanecer Cuando dejé mi tierra pa' no volver Quiero llevar guardados junto a mí mis sueños, mi guitarra y mis quimeras Mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera Mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda La casa que me vio nacer y el beso de mi adiós y el viento que se duele en mi balcón Quiero meter el aire en una maleta y me parle el aroma de las violetas Y del clave, y del clave, cuando deje mi tierra pa' no volver Cuando deje mi tierra pa' no volver No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel Pero tal vez, era un muchacho nada más Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De los villis, de su reloj Más a un minuto de las diez, hombre Se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón que perderá Para enseñar una lección Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Hoy puedes ir, mas no debes llorar, no, 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 no Mas no debes llorar, porque, ya no te quiero No tengo alas, para poder volar, no, 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 no Para poder marchar de aquí, ya no te quiero Será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor, fingir que no nos dimos, nunca Nunca, 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 nunca No digas nada, no quiero discutir, no, 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 no No quiero discutir, porque, ya no te quiero No siento nada No preguntes por qué, no, 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 no No preguntes por qué pasó, si no te quiero Será mejor, será mejor, cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor, fingir que no nos dimos, nunca, nunca Nunca, 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 nunca ¿Quién vendrá a escucharme, si mañana, esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? ¡Tú! serás mi último espectador Serás mi última canción de amor serás mi tiempo para recordar Y tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará que está acabado en pie? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado, ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Audiojungle 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 Video Fin Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you know We were made We were made for each other I won't let go